hola qué tal están todos pues bueno ustedes saben el día de ayer se han realizado las elecciones subnacionales 2021 donde hemos elegido candidatos para la gobernación y la alcaldía por los siguientes cinco años los resultados oficiales van a estar y finales oficiales van a estar hasta el día domingo máximo porque eso es lo que prevé la ley electoral en este vídeo les voy a mostrar dónde ustedes pueden revisar el cómputo oficial pero ya tenemos lo que se llaman el boca de urna que es una encuesta que se realiza al votante luego de haber realizado o emitido su voto y tenemos lo que es el conteo rápido no que básicamente es el recuento de las actas ya ya con el recuento de votos y bueno tenemos esos dos datos para ir revisando más o menos quiénes han ganado en los departamentos de Chuquisaca Bemi y Pupando bien tenemos estos datos para la gobernación de Chuquisaca es boca de urna datos oficiales al 90% no Damián Condori con el 43.9% Carlos León con el 40.5% Rodolfo Paylio con el 6.6% Luis Torres con el 5% Álvaro Barañado 2.8% Faustino Vera 1.2% si tenemos lo que es el conteo rápido de focalizar y esto les comento que es al 100% se han presentado el día de hoy al mediodía en la red 1 y pues bueno Damián Condori tendría el 45.3% Juan Carlos León el 36.6% Rodolfo Paylio 6.5% Álvaro Barañado 5.1% Luis Torres 4.7% 0.6% para Faustino Vera Carlos Bilzaga 0.6% y Roberto Valderas 0.6% pues bien al parecer las cosas aún no están resueltas en la gobernación de Chuquisaca ¿no? ¿Por qué? Según la encuesta porque es una encuesta el boca de urna pues Damián Condori le habría sacado 3.4% a Juan Carlos León del más ¿no? una diferencia que le es insuficiente para ganar en primera vuelta mientras que el conteo rápido se focaliza que es mucho más exacto y que este les comento que está al 100% pues le habría sacado una diferencia de más o menos el 9% pero no es suficiente todavía ¿no? Damián Condori le tendría que sacar una diferencia de 10% a Juan Carlos León para ganar en primera vuelta así es que por el momento tendríamos segunda vuelta en la gobernación de Chuquisaca aunque pasa algo similar a lo de Franklin Flores en la ciudad de La Paz ¿no? está a un pelín de ganar en primera vuelta veremos qué es lo que pasa en una segunda vuelta no sé cómo estará la situación no sé estos otros candidatos si son afines o no a lo indígena a lo que representa el más aunque en este caso estamos hablando de dos candidatos casi de el mismo perfil ¿no? porque como les decía Damián Condori pues antes era masista es otro de los otra de las divisiones que tuvo el más así es que en una segunda vuelta uno contra uno no sé los votos de estos otros señores a cuál apoyarían yo estimo que además a Damián Condori de CST ¿no? bueno gobernación de Chuquisaca aún está peleado la alcaldía de Sucre también solamente tenemos a un boca de urna de C.S. Mori Enrique el año del más habría ganado con el 32.3% Horacio Pope viejo político de Sucre 27.1% Delfín Ustare 16.7% Gustavo Pereira 10.9% Álvaro Río 6.4% Claudia Flores 2.2% Reinaldo Zambrana 1.7% Gabriela Ordóñez 1.3% Juana Maldonado 0.7% Luis Aranda 0.7% tenemos si lo que es el conteo rápido de la empresa Focaliza en el que el año se habría sacado 32.4% Horacio Pope 32.2% ojo con esto Gustavo Pereira 11.2% Delfín Ustare 10.8% Álvaro Río 7.6% Reinaldo Zambrana 1.8% Gabriela Ordóñez 1.6% Claudia Flores 1.4% Luis Aranda Arandia 0.7% Juana Maldonado 0.2% según esto a ver según el boca de urna ya tendríamos alcalde en Sucre Enrique ya le añaden más pero según lo que es el conteo rápido pues están cabeza a cabeza y aún no se definiría quién ganaría la alcaldía de Sucre esto también se va a definir pues voto a voto hasta el día domingo así es que no está definida ni la alcaldía ni la gobernación de Chukisaca no es un departamento creo que es uno de los únicos en los que no se conoce un ganador absoluto vamos a ver qué es lo que está pasando con la gobernación del beni sólo tenemos también boca de urna Alejandro Unzote al odontólogo 37.7 por ciento del MTS es momento de hacer sistema del Patsy por si acaso al expedir del MTS 22.8 por ciento Janine Áñez la expresidenta 15.4 por ciento Fernando Aponte 10.7 por ciento Javier Chávez 3.7 por ciento Rudi Destre 3.2 por ciento Jesús Rivero 2.6 por ciento Marcial Fabricano 2.3 por ciento Marcos Fares 1.8 por ciento si tenemos de la empresa focaliza el conteo rápido Alejandro Unzueta sería prácticamente gobernador no con el 42.4 por ciento Alex Ferrier 22.4 por ciento Janine Áñez 12.5 por ciento Fernando Aponte 11.2 por ciento Rudi Destre 4.4 por ciento Javier Chávez 3.7 por ciento Marcos Ares 1.9 por ciento Julio Escano 0.8 por ciento Marcial Fabricano 0.7 por ciento si nos damos cuenta pues tanto en conteo rápido como en boca de urna Benny ya tendría nuevo gobernador y este sería Alejandro Unzueta del movimiento Tercer Sistema Alex Ferrier no sé si fue un buen candidato creo que el más debió haber buscado otro candidato porque pues bueno no se dicen cosas muy buenas de Alex Ferrier no en su etapa como gobernador y bueno lo de Janine Áñez yo creo que es una despedida ahora sí hasta luego creo que fue presidenta del país un accidente que pasó en el país y básicamente ahora hasta su propia región la está diciendo que basta vayamos a la alcaldía de Trinidad donde Cristian Camara también del movimiento Tercer Sistema estaría sacando el 32.4 por ciento Miguel Rivero de ahora 17.5 por ciento Jimmy C. Wanner del más 16.4 por ciento Ernesto Suárez 13.5 por ciento el que fuera el líder del Beni pues ha quedado muy atrás acá Johnny P. Tereba 6.1 por ciento Mauricio Guitera 5.8 por ciento Noelia Rhea Suárez 3.6 por ciento Slinder Rivera 2.9 por ciento Claudia Aguilar 1.8 por ciento tenemos lo que es el conteo rápido de Focaliza para Trinidad donde Cristian Camara habría ganado con 28.7 por ciento Ernesto Suárez acá tiene 21.6 por ciento ojo con esto no Jimmy Zawana 19.3 por ciento Miguel Ángel Rivero 16.3 por ciento Mauricio Guitera 5.9 por ciento Noelia Rhea Suárez 5.1 por ciento Johnny Tereba 1.5 por ciento Slinder Rivera 1 por ciento Claudia Leslie Rojas Aguilar 0.6 por ciento hay bastante diferencia no no tanta lo cierto es que Cristian Camara el movimiento del sistema sería el alcalde de Trinidad no luego segundo o tercer lugar pues va a estar disputado no Ernesto Suárez acá está cuarto y acá está segundo incluso Jimmy Zawana tiene acá mayor votación que acá no así es que va a estar disputado lo que es la conformación de los los concejales en la alcaldía de Trinidad vayamos a ver qué es lo que está pasando con la gobernación del Pando donde también solamente tenemos boca de urna de Ciel Mori Miguel Becerra habría alcanzado al 40.2 por ciento Reggie Richer otra vez el movimiento desde el sistema metido allá en el norte del país 33.5 por ciento Carmen Eva González 13.6 por ciento la que fue la senadora, opositora Benito Mamani 4.3 por ciento Edgar Polanco 4.3 por ciento Eliana Costa 4.1 por ciento tenemos lo que es el conteo rápido para la gobernación de Pando Reggie Richer acá habría ganado con 38.5 por ciento Miguel Becerra Suárez con 38.3 por ciento muy poca la diferencia Carmen Eva González 14.9 por ciento Edgar Polanco 3.8 por ciento Eliana Costa 1.9 por ciento Candidato de Pambol 1.8 por ciento y Benito Mamani 0.8 por ciento A ver, en este escenario no le alcanza a Miguel Becerra esta diferencia para ganar de primera vuelta no, iría a segunda vuelta y en este escenario pues básicamente es segunda vuelta cantada al parecer en la gobernación de Pando vamos a tener segunda vuelta entre el MAS y el movimiento tercer sistema veremos qué es lo que pasa si es que en la gobernación de Pando se define el 11 de abril recién en cuanto a la alcaldía de Cobija podemos ver que en boca de urna Erick Molinero habría sacado 34 por ciento Ana Lucía Reis 32.1 por ciento Roca Franco 16.6 por ciento Carlos Dan 3.9 por ciento Gerardo Navi 3.9 por ciento Mauricio Cairo 3.2 por ciento Agar Vázquez 3.2 por ciento José Luis Rodríguez El Puma 3.1 por ciento Conteo rápido alcaldía de Cobija habría ganado Ana Lucía Reis Melena con 45.2 por ciento luego Erick Molinero del MAS 33 por ciento Roger Franco Pedraza 14.5 por ciento Carlos Dan 4.6 por ciento Agar Vázquez 0.9 por ciento Mauricio Cairo Sánchez 0.8 por ciento José Luis Rodríguez El Pambol 0.5 por ciento y Gerardo Navi 0.4 por ciento ¿no? Curioso en acá el ganador es del MAS pero por muy poco y en acá la ganadora prácticamente absoluta sería Ana Luisa Reis del Movimiento Tercer Sistema así es que yo creo que la alcaldía de Cobija ya tiene dueño y es esta señora que sería Ana Luisa Reis Melena porque el conteo rápido es mucho más exacto de lo que es una encuesta en boca de urna curioso lo que pasa tanto en el Beni como en Pano donde el Movimiento Tercer Sistema pues está bien colocado más que en el Departamento de La Paz o sea tiene la gobernación del Beni tendría la alcaldía de Trinidad tendría o iría a segunda vuelta por la gobernación de Pando y tendría la alcaldía de tendría la alcaldía de de Cobija ¿no? interesante el Movimiento Tercer Sistema que se pone como un partido político pues en estos momentos el MAS no sé si es opositor o si tiene la misma tendencia del MAS pero ha sabido sobrevivir a lo que es Sol.vo y a Demócratas ¿no? tiene más votación que esos otros dos partidos en lugares donde no se hubiera pensado es decir es cierto el Movimiento Tercer Sistema si se fijan prácticamente tiene candidatos casi en todos los departamentos pero acá en Beni y en Pando es como parecería que estaría cosechando frutos muy buenos a ver hagamos un repaso gobernación del Beni estaría prácticamente decidido Alejandro Anzueta sería el gobernador del Beni en la Alcaldía de Trinidad Christian Cámara sería el el alcalde de Trinidad o sea Beni estaría definido en Pando tendríamos una segunda vuelta entre Miguel B. César y Rechir Richer por la gobernación de Pando y en la Alcaldía de Cobija estaría pues en manos de Ana Lucía Reis ¿no? ah y Chukisaca que Chukisaca no está definida ni alcaldía ni gobernación o en gobernación muy posiblemente vayamos a segunda vuelta y en alcaldía pues no se sabe no sé si va a ser Horacio Pope o Enrique de Años esa es la situación de estos tres departamentos y acá vamos a consultar por ejemplo de Chukisaca ¿no? de gobernadores directamente está al 30.62% muy buen avance comparado con otros departamentos hoy es lunes son las casi 6 de la tarde estaría ganando el CST con el 55.64% en segundo lugar el MAS con el 24.70% acá como quien dice falta el voto rural BACTH tendría el 7.6% buscamos el alcaldía de Sucre que es la provincia Oropesa buscamos Sucre acá en la localidad de Sucre también y al 87.17% esto va a acabar rápido en Chukisaca vamos a saber quien es alcalde R.2025 supongo que es de Horacio Pope 34.42% más IPCP 31.89% lo de Sucre avanza rápido y al parecer acaba o mañana ya se va a saber quien es el alcalde de Chukisaca perdón de Sucre de Sucre de Sucre el alcalde de Sucre vayamos a ver qué es lo que está pasando en el Benny gobernador al 11.5% el MTC está con el 58.06% y el se fue con el 15.36% bastante lejos ahora 13.68% que es desde la expresidenta Janine Áñez vayamos a ver ahora qué es lo que está pasando en la alcaldía de Trinidad provincia de Cercado Trinidad y acá también es Trinidad al 47.4% va ganando el MTS con 27.80% en segundo lugar todos con 23.49% me gustaría el más con 18.89% y ahora con el 17.27% casi el 50% de las actas computadas nos vamos a ver finalmente qué es lo que está pasando en Pando en Pando en Pando Gobernador va ganando Movimiento Tercer Sistema con 44.25% muy cerca al más con el 39.36% sí con el 11.64% pero solamente al 14.78% de las actas computadas es decir que falta mucho en Pando vayamos a ver qué es lo que pasa en Cobija alcaldes provincia Nicolás Suárez municipio Cobija Cobija acá está ganando la señora ¿no? Movimiento Tercer Sistema con 44.39% en segundo lugar un más con 31.39% MDA ano SIT con 15.65% al 85.31% de actas o sea falta muy poco realmente para acabar en Cobija básicamente entre hoy y mañana o mañana más seguro ya vamos a conocer quién es el alcalde de Cobija como de Sucre ¿no? y al parecer no van a ser más bueno ya cada uno de ustedes revise no van a ser